que onda mati fanáticos y bienvenidos de nueva cuenta en la cueva del murciélago en nuestra ocasión les traigo una saga creo que no ha sido demasiado tocada en el ámbito de youtube pero de verdad es una de mis favoritas verán en la guerra civil como ya lo saben es un evento de marvel único y tanto es así que de hecho en unas cuantas semanas vamos a poder ver la película de capitán américa civil war sin embargo nunca les ha quedado la duda de qué es lo que pasa con los demás héroes al enterarse de la muerte de steve rogers cómo cambia todo el cimiento del universo de marvel cuando uno de los héroes más conmemorados y de hecho más importantes porque es el líder de los vengadores pasa a mejor vida debido a que son varios números no voy a poder abarcar todo aunque quisiera en una sola entrega así que vamos a hacer esto cada semana a partir de hoy vamos a tomar uno de los números que conmemoran la muerte de capitán américa empezando con civil war la confrontación y con el deceso de steve rogers espero que les guste el vídeo y por demás está decir que quiero agradecer a mi compañera y amiga geek girl la cual su voz hizo de esta grabación más amena y que tuviera un poco más de fluidez por favor no olvides visitar su canal te dejaré la descripción en el link y si no te dejaré esta pequeña ventana para que puedas checar su material bueno ahora sin más espero que les guste el capítulo de hoy y recuerda estén sintonizado la siguiente semana para que no te pierdas lo que sigue después de esto amigo deja de saludar pero es el capitán américa no ya no lo es qué edad tienes hijo ah 22 señor yo tengo 85 wow usted debería escribir un libro si me permite decirlo señor no creo que tenga tiempo hijo me van a acusar de traición y me colgarán por eso señor ya ya no cuelgan a la gente claro que lo hacen él ha pensado en todo no es así bien señora si me permite hablar libremente él es un poco director en cubierta déjanos solos quieres sí señor qué es lo que quieres te pedí que te detuvieras y yo pienso que estás mentalmente enfermo piensas que estoy viejo fuera de mis cabales que estoy engañándome a mí mismo lo dejaste muy claro y quizás si lo estoy pero tú estás enfermo lo sabes tienes un nuevo poder que no comprendes no tengo poderes que tú no puedes entender los entiendo perfectamente a iron man si eso fuera verdad entonces hubieras ganado crees que el hecho que esté aquí significa que ganaste pues sí nosotros mantuvimos los principios que juramos defender y proteger perdiste incluso antes de que comenzara de verdad piensas que el hecho de que sepas programar una computadora te hace más ser humano que yo que estoy fuera de mi tiempo por no saber lo que tú sabes yo sé lo que es la libertad sé lo que es pelear por ella y sé lo que cuesta tenerla tú solo sabes cómo hacer tratos el hombre es el único animal que juega la atrocidad de atrocidades la guerra él es el único que por salarios mata a su propia especie a seres humanos que nunca le hicieron ningún daño y con quien no tiene conflicto alguno ¿sabes quién dijo eso? tú tú hiciste esta guerra tú le diste inicio por tu mera fuerza de voluntad ahora mírate eres el rey del mundo quiero saber ¿por qué pensaste que este era tu trabajo? ¿quién te convirtió en el bastón moral de todos nosotros? ¿cómo pudiste acostarte con la gente que te acostaste? dime director Stark ¿valió la pena? ¿eh? ¡dímelo! ¿valió la pena? no sabes perder Capitán América claro que lo sé si usted recién nos está sintonizando ha escuchado bien el Capitán América se ha rendido ante las autoridades el brutal conflicto por el acta de registro superhumano ha acabado después de una batalla como Nueva York nunca antes la había visto el Capitán América arrojó la máscara y se entregó sin resistencia así esta tragedia iniciada en Stanford la cual llevó a la demanda de que los superhumanos debían ser regulados por el gobierno parece haber llegado a su fin especular si el arresto de Steve Rogers traerá paz a la comunidad super heroica o a esta nación es una pregunta que solo el tiempo podrá responder ahora nos enlazamos en vivo al Palacio de la Justicia con nuestra corresponsal Julie Taylor adelante Julie gracias Vicky como bien lo dices estoy justo en las escaleras del Palacio de la Justicia donde en cualquier momento arribará Steve Rogers en un giro inesperado el Capitán América será juzgado aquí y no en un tribunal militar todo esto debido a lo que el Capitán América representa de igual manera la audiencia será transmitida en vivo en todos los noticieros y aun cuando la guerra civil ha llegado a su fin las personas siguen tomando bandos diferentes mientras un tumulto de gente se reúne a cada minuto Sharon Carter y el ex soldado del invierno Bucky Burns están coludidos con Nick Fury el cual desde las sombras está trazando un plan para poder ayudar al escape del Capitán América a pesar de lo que dicta la justicia un hombre como él no puede ser condenado por defender una causa así mientras que ambos recuerdan la manera tan significativa que Steve ha influenciado sus vidas por parte de Sharon como desde niña sintió admiración por él y como sin remedio alguno la primera vez que lo vio no pudo evitar enamorarse de él y Bucky como desde que lo conoció lo trató como un hermano viendo por él y la admiración que Bucky siempre tuvo por el Capitán América el frenesí de la masa encuentra un punto de bullición mientras el Capitán va pasando por las escaleras del juzgado pero aún con todo el bullicio Steve Rogers logra identificar un francotirador listo para remeter contra él como fuera típico del héroe la seguridad de los demás es prioridad que la suya recibiendo en ese momento la mortal bala ante la conmoción la gente empieza a correr asustada ya que sus vidas están en riesgo Bucky y Sharon se movilizan mientras que una mano dispara quemarropa en el abdomen de Steve Sharon es la que finalmente logra llegar al convaleciente héroe pidiéndole que no la deje que siga luchando solo logran una respuesta de parte de Steve no más vidas inocentes no más heridos todas las autoridades se movilizan tratando de encontrar el autor de tan cobarde acto entre ellos Bucky y Falcon este último arremete contra el ex soldado del invierno a punto de juzgarlo por lo que ha sucedido pero la reacción de Bucky ante el hecho es más que suficiente para demostrar que primero se suicidaría antes de intentar algo contra ese gran hombre Nick Fury le da indicaciones a Bucky quien con ayuda de Falcon sale de esa escena del crimen mientras Sharon Carter sigue al lado de Steve rogándole que no la deje Falcon y Bucky interceptan un helicóptero en el cual Crossbones es el pasajero quien al tener no más remedio salta de su nave de escape tacleando a Bucky y cayendo estrepitosamente junto con él pero está la cólera de Bucky Barnes que no dejará que se rinda antes de una merecida paliza mientras que una extraña pili roja los observa desde el hospital más cercano entablando comunicación con alguien que denomina padre siendo un criminal buscado Falcon le pide a Bucky irse antes de que los activos de S.H.I.E.L.D. lleguen y traten de aprenderlo la telaraña de todo esto la maneja el mayor enemigo del capitán Red Skull verán el capitán no solo peleaba una guerra civil sino que al mismo tiempo confrontaba células de Hydra quienes al ver esta oportunidad movieron muchas influencias para que así Red Skull tuviera lo que siempre quiso ver el héroe de barras y estrellas en un estado crítico Continuando con la cobertura especial más información se va haciendo disponible pero esta vez las fuentes han confirmado que hace algunos minutos el capitán América fue pronunciado muerto tras su llegada al Hotel Mercy estamos esperando que el comisionado de policía de las primeras declaraciones acerca del tiroteo en los escalones del tribunal donde 10 cámaras de noticias grabaron el momento en que las balas volaron y un héroe cayó advertimos a los padres que las siguientes imágenes son contenido explícito y no apto para menores Steve no me puedes hacer esto después de todo lo que pasamos a toda la basura que combatimos juntos quizás ya no seamos tan unidos como antes pero sigues siendo mi hermano y no estoy preparado para un mundo sin ti ninguno de nosotros lo está Sharon entra al baño para despejar sus ideas mientras que la pelirroja disfrazada hace lo propio y le pide a la abrumada mujer que recuerde este incidente fue planeado para que bajo un trance provocado por los sacalles de Red Skull fuera Sharon quien diera los disparos que acabarían con la vida del héroe al que todos llorarán por un largo largo tiempo Steve Steve no no que es lo que he hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!